¿Han escuchado acerca del tochito? ¿Es comida? ¡No! El tochito no es comida. Es una alternativa para jugar fútbol americano en el cual no hay contacto con los otros jugadores. Solo deben quitar las cintas que cada uno lleva en la cintura para que finalice la jugada. ¡Así es chicos! ¡Venga! Ahora comencemos a correr en nuestro lugar con la punta de los pies. El tochito puede jugarse desde cinco jugadores e incluso puedes practicarlo de manera mixta en equipos de niñas y niños. Pero profesor, ¿aquí no hay anotación? ¡Claro! De igual manera gana quien obtenga más puntos. Pongámonos en cuclillas y comencemos a caminar de patito. Al no haber contacto, el tochito requiere de mayor habilidad y velocidad para que ningún jugador te detenga. ¡Listo! ¡Paremos y respiremos! Recuerden que este y muchos otros deportes requieren de una disciplina física, como la que hicimos. ¡Muy bien! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.